Música Adolescente el coro de ayer de vivir entre las casadas Que extrañe el amor a carbar en mi piel Más que fiel, me tornaría a España Muchos libros de anhelos de paz Aferrando y sabemos curar El dicto de razas y la inquisición Yo soy Dios, al final me echaron Para mí, la de tu inflexión Fuiste el árbol, mueva los tallos Tu pueblo de ti se confió Tu país duraría muchos años Amores de anhelos, los pudros te cuadran Las ciudades, pueblos, cerrados La llena es su lengua, lo quiere rellar Los viejos se acerran a la mano Más de quinientos años después Los reyes arreglas sufrieron Tres simples preguntas y un papá regresa Y los sagrados se han aliviado La llena de tu inflexión Fuiste el árbol, mueva los tallos Mi pueblo de ti se confió Tu país duraría muchos años Pues tristamos la historia con falsa moral Tu disculpa, ya no lo siento Separar España ha perdido esta vez No lastigas a los que tanto te llego Esto no es, a tomar, combatar El país con nuestros sueños Las ciudades de casa no abren ya más Granada, Barcelona de Toledo La llena es su lengua году El país ha perdido esta vez La llena de tu inflexión Y por otro de ti se confió Tu país duraría muchos años La, 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 la El pueblo bendice con quien un radiz duraría muchos años, un radiz duraría muchos años, un radiz duraría muchos años. Gracias.